Un nuevo cambio ha llegado, el liderazgo que he esperado, es una nueva esperanza. Buenos días mi comunidad de Suezca. Hoy quiero contarles que la administración municipal lideró este proceso de limpieza, de barrido en nuestras calles. ¿Qué espero? Que salgan, me acompañen, salgan de sus casas, miremos sus fachadas, cómo podemos poner a Suezca bonita. Estoy en sus manos, espero que ustedes que son mi fuerza me acompañen en este proceso y que realmente en poco tiempo veamos este cambio, Suezca embellecida, Suezca bonita, Suezca con turismo, todo depende de nosotros, con un sentido de pertenencia, que tengamos bien arregladas nuestras fachadas, saquemos la basura el día que pasa el carro compactador. Los perros pues obviamente destruyen las bolsas y esto nos genera pues un aspecto a veces un poquito incómodo para todos, pero es una labor de nosotros y de ustedes, entonces los invito a que nos acompañen en este proceso. El día de hoy salgan, nos ayuden, nos colaboren a mantener sus frentes en el mejor estado, como debería ser, a eso los invito. Son jornadas importantes que esto limpia al pueblo y da mucha energía también porque siempre hay mucho mugre en todo el pueblo. Esas jornadas se deberían de hacer por todo, por todo el pueblo, por las veredas y además por todas las orillas del río Bogotá. Cada mes se deberían programar las jornadas y lo más importante, el centro, el casco urbano, debería de hacerse esta jornada, pero a partir de la jornada deberíamos de que todos los habitantes del municipio, cada casa, limpiáramos nuestro frente. Con eso no habría necesidad de barrer, de tener barrenderos o algo así. Pues es importante porque embellece, embellece y da salud y ayuda al medio ambiente. Juntos por un cambio, con Zulik y la WI, vamos a ganar todos, el nuevo liderazgo, juntos por un cambio. Con Zulik y la WI, todos vamos a lograrlo, un nuevo cambio y dejaré el pasado, para que apoyemos este liderazgo. Desde temprano estoy aquí, vine con todo, con mascarilla, con los guantes, traje una bolsa, traje la escoba y eso, así cuidamos el pueblo. Con Zulik y la WI, vamos a ganar todos, el nuevo liderazgo, juntos por un cambio. Con Zulik y la WI, vamos a ganar todos, el nuevo liderazgo. Que se animen, que se animen y todos embellezcamos nuestro municipio, es para bien nuestro, para bien de la ciudadanía y además de nuestros niños, de nuestra juventud. Darles ejemplo y enseñarles también a ellos que desde pequeños debemos estar limpios, no solamente nuestra casa, nuestra persona, sino también el municipio. Bueno, que salgan a la calle, abarren su frente y que tengan constantemente el frente limpio, entiendo, y no boten tanta basura en la calle.